...que pretendemos modificaciones en la discusión en la Cámara de Diputados ahora. Hay algunos puntos que nosotros estamos decididos a dar la discusión, el principal tiene que ver con el cálculo que se hace para llegar al monto de la jubilación, que hoy se hace en base a los 10 últimos años y los mejores 20 años de aporte. Eso pasa hoy a 25 años. Entonces nosotros entendemos que de ese cálculo matemático, la jubilación tendría en el futuro una baja y no sería acorde a lo que pasa hoy con los mejores 20 años, con los últimos 10 años. Para nosotros ese cambio es importante para poder llevar el voto, poder dar el voto. El otro tiene que ver con el aumento de la edad jubilatoria de 60 a 65. Hoy el promedio que la gente se jubila está en 63, 64, no es tanto el cambio, pero sí hay sectores de las actividades que entendemos que no deberían estar, sobre todo los que tienen un trabajo físico. Quienes tienen un trabajo, como por ejemplo en el Estado, se terminan jubilando con 70 años, pero por poner un ejemplo, de repente en la industria frigorífica no es lo mismo el físico trabajar hasta los 60 años que hasta los 65. Entonces, bueno, queremos ver la posibilidad de que se haga por sectores. Después, yendo un poco a lo que es el déficit del BPS, el BPS tiene un déficit de unos 600 millones de dólares por año, de los cuales más de 200, más del 30% se van en certificaciones médicas. Nosotros no decimos que todas las certificaciones médicas estén mal otorgadas, pero todo el mundo sabe que en Uruguay hay abuso de certificaciones médicas. Entonces, bueno, me parece que ahí hay que afinar y buscar alguna forma de penalizar al mal trabajador que se abusa de la certificación médica, o también de buscar alguna solución con los médicos que la terminan otorgando. Yo creo que ahí se llegaría a un punto para abatir lo que es el déficit del BPS y de repente no es necesario una reforma tan pesada. Son temas que queremos discutir, así que bueno, veremos cómo se da en la comisión. ¡Gracias!